Tres equipos hacen parte del torneo de fútbol en la cancha Calo Gabriel Mozojácoma. El próximo domingo jugaría en la sexta fecha, pero ésta se aplazó hasta nueva orden para acatar las recomendaciones y evitar la propagación del coronavirus. Una vez se restablezca la normalidad en el país, jugarán así. A las 7.45 los profesionales TV San Jorge y Sebastopol. A las 9.30 Estanco de Piño y Multicarne Los Tocayos. A las 11.15 Ocaña 2000 y Servitodo Ocaña. A las 1.00 de la tarde Aguas Claras Avemar y El Cabrero Arenga Fútbol Club. A las 2.45 Saen Fútbol Club y Deportivo Toti. A las 4.30 Aguas Claras y Enpaste G.I.E. Descansa Los Rangers.